La secretaria de salud en Oaxaca, Gabriela Velásquez Rosas, rechazó las acusaciones en su contra por supuestos actos de corrupción al favorecer sin licitación a una empresa para la construcción de un laboratorio en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Esta obra tendría un costo de 25 millones de pesos. La funcionaria habló de este tema luego de la gira de trabajo con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, y aseguró que las obras que se realicen en este rubro tendrán total transparencia y serán con apego a la ley. Es totalmente negativo. La licitación que se hizo precisamente para el Hospital de la Niñez en cuestión de laboratorio se hizo apegado al 100% a la ley. Yo no tengo absolutamente nada que esconder, tengo la cara totalmente limpia y de frente no se hizo absolutamente nada que me imputen a mí, a mi persona, o que yo hubiera tenido que ver con otras personas. En cuanto al desabasto de medicamentos, señaló que tan solo para el Hospital General Aurelio Valdivieso fue necesaria una inversión de 15 millones de pesos para poder superar esta enorme necesidad en el mes de diciembre y que en total se destinaron 84 millones de pesos en este mismo concepto para todo el Estado. Encontramos un 23% de abasto dentro de todos los hospitales. Recibí una secretaría totalmente devastada en todas las áreas. Obviamente, pues lo que más nos importa son los medicamentos, son los insumos. Con imágenes de Azael Guevara, información de MVM Televisión.